Dime ¿Qué duele más que tu silencio? ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime Si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de golpes de amor No, no, no Dime Si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de golpes de amor Y el beso amor y la ilusión Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime Si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si espero te doy por perdida Si mato de golpes de amor No, no, no No, no, no Dime Si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión 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 Gracias por ver el video.